En esa relación pareja hay amor, pero hay amor con conflicto, hay amor con guerra, es un amor agridulce. Me llamas cuando llegues a la casa, pero usted por qué no llamó, usted está jugando conmigo, usted no sé qué, usted sí sé cuándo. Si convivimos, la convivencia de la rutina va transformando el amor. Y el amor sufre un moldeamiento a través del tiempo. Entonces me acostumbro a determinados gustos de mi pareja, me acostumbro a privarme de determinadas cosas para no incomodar a mi pareja. Me acostumbro a moldearme a la pareja, para tratar de sobrevivir dentro de la relación, a ser tolerante. Dentro del amor pareja existe un elemento grave del amor, ¿cuál? Que el amor se acaba. Que ese inicio de compromiso ineludiblemente tiene un final, porque no hay un amor eterno. Entonces a través de la rutina viene el hastío de la relación, me canso de vivir con esa pareja. Posterior al hastío viene el fastidio, ¿qué piedra tener que acostarme con esa persona? En ese momento lo que inicialmente era para mí benéfico, ahora me incomoda. Me fastidia sentir los pies de esa persona debajo de las sábanas, me fastidia su aroma, me incomoda su presencia. No me nace un beso, mucho menos me nace una relación, pero tengo que estar ahí. Y ese amor, cuando llega el fastidio, cuando llega el hastío, viene la guerra. Se pierde el respeto, viene el insulto, el enfrentamiento, la grosería. Y nos quedamos allí viviendo una relación donde el amor no existe. Y existe el amor dentro de las parejas, que es el amor de los amantes. ¿Qué pasa con el amor de los amantes? Que como es un amor diferente, libre, puro, pero prohibido. El amante nunca va a llamar a su amada a interrogarla qué está haciendo, qué no está haciendo, con quién está, por qué no está o por qué sí está. La amada no puede llamar a su amante. Oye, tú te me perdiste todo un fin de semana, ¿por qué no estás? ¿por qué subiste? ¿por qué bajaste? No le puede hacer reproche, no le puede hacer reclamo. Estos dos amantes son libres. Pero mantienen una relación prohibida. ¿Quién la prohíbe? La sociedad. ¿Quién la prohíbe? La cultura. ¿Quién la prohíbe? El mundo. Porque de pronto son cosas que por las condiciones sociales no se acepta abiertamente. Los amantes son eternos. ¿Por qué? Porque nunca empiezan nada, porque nunca existe un compromiso, solo existe la libertad de qué? De amar. Yo voy a salir contigo porque te amo, porque me nace ofrecerte mi amor. Tú aceptas salir conmigo porque me amas, porque me ofreces tu amor. Y nuestro amor va a prevalecer encima de todas las situaciones. Pero tengo que aprender a ser discreto. Tengo que aprender a no llamar cuando no debo, tengo que esperar que tú puedas llamar. No puedo exigir, no puedo pedir, no puedo reclamar. Entonces ese amor se reemplaza en el amor de los amigos. Los amigos son amantes. Aclaro el punto de vista, para evitarme malos entendidos. Estoy hablando de amigos que se aman. No estoy hablando de relaciones sexuales entre amigos. Eso ya es de la libertad de cada cual. Un amigo que ha convivido con su amigo desde que era niño, en el colegio, en el barrio, en la barriada. Y van creciendo igual que dos amigas. ¿La una va a llamar al reclamarle a la otra? ¿El uno vaya a reclamarle al otro? ¿Qué pasa con ellos que siempre son amigos y siempre están dispuestos? ¿Vamos a ahogar billar? Camine. ¿Vamos a ahogar fútbol? Hágale. ¿Vamos a correr carros? Hágale. ¿Vamos a hacer piques? Camine. Hermano, tengo un problema. Ya voy para allá. Entonces, amigo, ¿no? Y las amigas son iguales. Un amigo y una amiga. Yo soy tu amigo. Cuentas conmigo. Cuando sea, donde sea, como sea y para lo que sea. No estoy hablando de una relación afectiva o sexual entre un hombre y una mujer. Somos amigos. Y si somos amigos, ¿cuándo se termina esa amistad? Nunca. Si hay unos amantes, ¿cuándo se termina ese amor? Nunca. ¿Por qué no se termina? Porque nunca empezó. Pero como el amor es indefinible, el amor mueve el mundo. ¿Por qué la gente está hoy como está? ¿Por qué la gente está depresiva, aburrida? ¿Por qué la gente ha cambiado tanto? ¿Por qué nos hemos olvidado de ese otro sentido rico, chévere? Del erotismo, de la sensualidad. Hoy tenemos un afán sexual, rápido. El sexo es muy rico, delicioso, espectacular. ¿Puede existir sexo sin amor? El 90% del sexo que hay hoy en día es sexo sin amor. Lo más rico es tener sexo con amor. Los estadios del sexo, ¿no? Sexo con ternura y amor al comienzo. Un poquito más tarde, cuando ya todo ha estado en calidez, entonces ya viene el sexo, sexo. Un poquito más adelantico, una media hora después, sexo con pasión y lujuria. Eso es la parte más rica. Desesperante, pues, así, la entrega absoluta. La pequeña muerte en la mujer, la pérdida, el control mental. En ese momento se desaparece el techo, la habitación, se desaparece todo. Está uno en la plenitud máxima. Y posteriormente, el clímax. La explosión del placer máximo y sagrado. Y posteriormente, viene otra vez el sexo con amor y, al final, el amor sin sexo. Esos son los estadios tántricos de la relación sexual. Comienza con ternura y acaba con la misma ternura. Pero entre ternura y ternura, ¡uy! Se fragua un infierno de pasiones impublicables. Entonces, el amor lo cambiamos de diferente forma. Pero cuando uno llega al amor, cuando el amor lo encuentra a uno, el amor le transforma la vida. O se la vuelve desdichada. El amor es el arquero, parecido a Cupido. Eros no usa arco. Eros usa el erotismo. Cupido usa el arco. El angelito. Pero al igual, la flecha de Cupido puede venir llena de veneno. Y en ocasiones, nos enamoramos de lo que más daño nos causa. Y amamos al verdugo que nos maltrata. Entonces, vamos a hablar del amor en esta tertulia del sábado. Hablamos de cositas chéveres. Hablamos un poquito. De amor. Un temita para recordar. No se vaya. Vamos a continuar. Este es un temita para el día del amor.